Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Para los que están llegando a esta familia de Lawlovers, les presento nuevamente a mi madre, que ya ustedes la han visto en muchos, muchos videos míos. Y bueno mamá, hoy la Lawlover de la semana es Diana María Vargas. Diana, gracias por tu mensaje, gracias por tu apoyo, gracias por ser una Lawlover. Te queremos mucho. Bueno mamá, ¿sabes por qué estás aquí? No, mentira, tú sí sabes por qué estás aquí. Sí, porque yo te pedí que hicieras unas preguntas. Ah, ok, sí. Perdón, es que tengo gripa. A mitad de la población colombiana está con gripa y estoy... No me la pegues, por favor. No, te la voy a pegar. No me la pegues. Péguetelo, primero les tengo que estar cercanas hoy es porque necesito estar sana, por favor. Mamá, ¿ves por qué traje dos de estos deliciosos pimentones? ¿A ti te gustan los pimentones? ¿Así? No, a mí tampoco. Es que ya en mis otros videos he hecho pastelazos, he comido cebolla, pero jamás había comido pimentón como penitencia. Bueno entonces chicos, preparados para este video que se llama ¿Qué tanto me conoces? Ok, puedo empezar ya. Y bueno, como tú eres la invitada, puedes empezar. Ok. Cuando yo era chiquita, ¿qué quería ser yo cuando grande? Cantante y actriz. Pero hay una penitencia. No, no hay penitencia. No, no hay penitencia. No, no hay penitencia. No, no hay penitencia. Es que pierdes alguna pregunta que yo te diga a ti. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ok, ok. O sea, lo dije bien, conozco a mi madre. Claro que es un pedacito. Vieron que quería ser cantante y actriz. Mami, ¿Cómo se llamó mi primer novio de la vida? Ñaño. 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 ¿Cómo se llama? Ay, mi madre. Gómez, Gómez. Pues que le se llama Ñaño. Ñaño. Ñaño, Ñaño. ¿Qué nombre tenía? Pues que le se llama Ñaño para arriba, Ñaño para abajo. Uy, mi madre, ¿en serio? Gómez. Sí, ¿puedo tener una llamada? No, di el nombre de él. Pero es que no me acuerdo que le decíamos Ñaño. No puedo creer que no te acuerdes. Nunca le decíamos ni Juan, ni Carlos, ni Alberto, ni... ¿Qué dijiste? ¿Juan? ¿Alberto? ¿Juan Carlos? ¿Juan Manuel? ¿Cuál? No, pero a ver, era Ñaño. Bueno, te presento. No, 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 no. Tú y me entoncí, mami. No, mamá, pero Ñaño, era como lo llamaba. Pero un último chance, si de verdad era digno. Bueno, la verdad es no. O sea, si yo me perdía con él, tú ibas a decir, ¡ay, policía! ¡Se perdió con Ñaño! Sí, es que en una policía. ¡Se perdió con Ñaño! Pero es que en una policía, mi hija no aparece. ¿Con quién está? Con Ñaño. Pero con Gómez. ¡Juan Pablo! 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 ¿Juan Pablo me salve? ¿Sí? ¡Juan Pablo me salve? ¿Cuáles son las fechas de cumpleaños de tu mamá y de tus dos semanas? Ok, de mi mamá cumple el 27. de agosto. No sabía que te lo sabías. ¡Ay! ¿Pero no? ¿El año? Bueno, sigue con los de tus hermanas a ver si te salvas. Mi hermana mayor cumple el 29 de diciembre. Tampoco la fecha del año. ¡Ah! ¿1980? Ok, si no lo dices con los años... No, no, no. ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡Así como lo hiciste tú! Te puedas perder 30 horas, así sea, restando con los dedos. Y cada mi cumple el 7 de mayo ya. ¿De qué años? ¡93! Ok. ¿Y tu hermano mayor? ¿Y el día? ¡80! ¡No hace! ¡Te doy un chance! ¡Te doy un chance! ¡Te doy un chance! Sí, mamá, hoy me lleva 10 años. ¿Pero es cuándo nació ella? Yo nací en 1990. ¿Pero qué día? 5 de enero. ¡Ah, perdón! Entonces, L... 2.000 años más tarde. ¡Eres tú! ¡79! ¡Exacto! ¡Está en la matemática! Soy muy buena para las matemáticas. ¿Y tú tienes...? ¿Cuántos años tengo? 57. ¡No, no tengo 57! ¿58? ¡No! ¡56! ¡Sí! ¡56! ¡Sí! ¡56! ¡Sí! ¡56! Yo te doy un chance. Bueno, voy a darle chance, pero la próxima voy a ser implacable. 1963. ¡No! ¡No! ¡Ya le tocó! ¡62! ¡62! ¡62! Te tocó. Sorry. Bueno, amigos, ahí va. A mí en verdad sí me gusta el pimentón. A mí en verdad sí me gusta el pimentón. A mí en verdad sí me gusta el pimentón. Ay, a mí sí no me gusta el pimentón. Ay, mariquis, no. Entonces, voy a cambiarte eso. Te voy a poner una cebolla. ¿Quiénes eran mis cantantes favoritos cuando era chiquita? Enrique Iglesias, por supuesto. Not. ¿Enrique Iglesias? Chiquita, chiquita. Pero, dime, escríbeme chiquita. Remy Spears. Ajá. Michael Jackson. Sí. Sí. Bueno, ya. Pero faltan unos. No, pero ¿cuántos eran? Faltan unos. Los más importantes. Los de Katy Cuentos. Me encantaban. No. Acabas de llamar a esta brasilera que cantaba. Y la, 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 eh. Ah, ah. Pero no tan chiquita. Ay, no, mamá. Que soy muy chiquita, que soy muy chiquita. No, ya. No dijiste cuántos ya. Michael Jackson. Enrique Iglesias cantabas como una loca. ¿Te acuerdas que yo en mi cuarto tenía afiches pegados de... ¿Ready Spears? No, solo era brillante. Oh, pero mamá. ¿Cómo me llaman? ¿Cómo me llaman? No, vamos a empezar. Te tienes que decir, dime dos, dime dos cantantes. Bueno, está bien, te la voy a dejar pasar. Los Backstreet Boys. Ah, Backstreet Boys, cierto. Que fui ahorita a verlos. Ah, ok, sí. ¿Qué crees tú que yo prefiero de regalo? ¿Maquillaje o ropa? ¿Y qué marca de ropa? ¿Y qué tipo de maquillaje? No. Uno u otro. Si me gusta más que me regales maquillaje o si me gusta más que me regales ropa. Ropa de H&M. Yes. ¿Sí? Sí, yes. Me acuerdo por el otro día que te di el regalo. Yes. Ok. Tengo que hacerle una adición. Porque es de ropa. Adidas. Adidas. ¿Sí? ¿Te encanta? Ajá, sí. Mi mamá tiene un severo problema con una cadera y no puede andar en tacones. Entonces anda todo el día en tenis. Entonces, soy la representante de las Gucci Barbies Adidas. Amaditas. ¿Cuál era mi plato favorito cuando iba a la casa de mi abuela Blanca? O sea, la mamá de mi papá. Yo creo que había varios. No. Uno. Ay. ¿Viste? El arroz con pollo. Sí. El arroz con pollo. El arroz con pollo. Porque cocinaba delicioso. Arroz con pollo. Me salvé. ¿Cómo se llama el lugar donde nació tu abuela Yolanda? No. Eso está muy difícil. Ay. Pero si es tu abuelita del alma que tanto amas. Ella nació en qué departamento? Siempre se me olvida. Ay no. Pero el departamento. Para irte refrescando la memoria y el de tu abuelo. Mi abuelo. Departamento. 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 Yo pensé que me refiero. Sabe de dónde y no sabe cuál es el departamento. Tú puedes, tú puedes. ¿En qué departamento nació tu abuelo? Sí. ¿En serio mi abuelo? Sí. No tiene ni idea. Mira. Que mis abuelos no vean este video por favor. Seguro que lo van a ver. Ya, ya me acordé. Mi abuelo es de... Es que estaba confundida. No sé si era de Santa Marta o Cartagena. Pero mi abuelo es de... Bolívar, Cartagena. Muy bien. Ah. Bolívar, Cartagena. Bolívar, Cartagena. Y mi abuelita... Por lo menos dime el departamento. Mi abuelita, ¿no era de Chiquinquirá? No. ¿No? No. Pero no quiero que te comes solo ese pimentón. Porque te los vas a comer tú solo. ¿De dónde es mi abuela? Ay, mi abuela, mamá. Ella es de Boyacá. ¡Ay, es de Boyacá! ¡Qué bruta! Y tiene un lugar que se llama... ¡Yo sabía! ¡Ay, Dios mío! Soy una... Es que Chiquinquirán. De Chiquinsotakira. Ya, ahí voy. Ok. Y se los está comiendo con un gusto. Yo sí haría todo lo posible con tal de no morder eso. Ay, yo no creí que fuera a ser tan... fácil. ¿Cuántos años tenía cuando me llegó el periodo? Catorce. ¿Qué tal que no sufrieron? Ay, bruta. Muy bien. Yo no sé si esta la vas a saber. Pero bueno, es importante que me conozcas así sea punta de pimentón. ¿Puedes mencionar uno de mis cantantes favoritos? ¿Tienes muchos? Colombianos. ¿Colombianos? Sí. Así que muero por estar en su concierto. ¿Andrés Cepeda? Sí. ¿Sí? Es uno. Sí. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Que muero. Fonseca. Sí. Sí, Andrés Cepeda y Fonseca. Listo. Está bien. ¿Cómo se llamaba mi primer oso café que amaba con todo mi corazón? Scotty. Sí. ¿Te acuerdas la historia? Claro. Fede te regaló esto en Nueva York. Tú sabes que yo tuve la fortuna y Dios me dio la fortuna de tener tres hermosas mujeres. María Paula, María Camila y Laura María. Pero yo siempre he hablado de que si hubiera tenido un hijo, le hubiera puesto un nombre. ¡No! ¡Eso no lo dice! ¡Claro que sí! ¡No! De hecho, en mi reemplazo de cadera, me tocó ponerle un nombre pues para... ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién? A mi reemplazo de cadera, le puse el nombre del hijo que no tuve de hombre. ¡No, mami! ¡Ay, mamá! ¡No! ¿Otro fue mentón? ¡No! ¡Eso está muy difícil! Es un nombre compuesto. ¿No? ¿Te lo cuento? ¿Un nombre compuesto? Es un nombre compuesto. Y empieza por Jota. ¿Tú no me lo has oído? ¡Todo el mundo me dice! Es más, el bastón mientras me tenía la recuperación era... ¡Ay! ¡Eso es Juan! ¡Muy bien! ¡J! Y la otra también es Jota. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Así como tú me acompañaste con el de Juan Pablo? Juanjo. ¡J! 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 No estabas con la de Juan Pablo porque estabas de viaje. Estabas enroverciado. ¿Cómo se llamaba mi mejor amiga del colegio? ¿Cómo era su apodo? ¿Una de varias? ¡Choro! ¡Sí! ¡Choro, chorote! ¡Que la amo y la adoro! ¡Choro, chorote! ¡Anna María Álvarez! ¡Anna María Álvarez! Lo más charro es que tienes unos apodos de unas amigas muy curiosas. Ese... ¡Choro! ¡Fritán! ¡Choro! ¡Esos son fritán! ¡Choro, chorizo! ¿Cómo le pueden decir a uno de Amado Chorizo? Ya, no quiero más. Siento que voy a perder. Ok. Yo este año tengo... Bueno, desde el año pasado he tenido un tema importante que me rodea en lo que me pongo, cuelgo... ¡Corazones! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Corazones! Sí. En mi casa está lleno de corazones. Todo el tiempo es corazón. Quiero un corazón. Quiero un corazón. Por ejemplo, este corazón... Ella me regaló uno parecido a este. Estos corazones... Estos sí estaban muy fáciles. Bueno, ya la última, porque en serio tengo miedo. Ok. ¿Cómo me gusta comerme mis huevos? Primero son claras de huevos. ¿Y qué más tengo que decir? ¡Claras de huevos! Es uno que... O sea, yo no estoy queriendo... Pero, ¿cómo me gusta comerme mis huevos? Bueno, esta estuvo fácil. Falta la última. Tú ya tenía miedo. Yo quiero... No, esta... Antes que pregunta quisiera que tú y yo recordáramos algo. ¿Qué? A raíz de que lo vamos a volver a hacer pronto. Oye, es... ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo viajamos juntas? Voy a llorar. Que esté al lado tuyo en el avión. ¿Cuándo fue la última vez? Mucho. Mucho es muchos años. Demasiados años. Hemos coincidido en sitios, pero... ¿No sería acaso la última vez en el crucero? ¿Tú sí te acuerdas? O no te acuerdo? No, estoy... No. Esta es una pregunta para las dos. Dios mío, está muy difícil. Pero... No, no me acuerdo. Creo que Miami. ¿Fue acaso la vez que nos fuimos todos para el crucero? Miami. ¿Qué prefiere tu mamá? ¿Entre un libro, un buen libro para leer, o una buena serie para ver? ¿Qué crees? ¿Que me gustó más, la televisión o los libros? ¿Las dos? ¿Las dos? Te he visto haciendo las dos cosas, pero creo que te gusta más leer. ¡Sí! ¡Yes! Eso es que me estoy leyendo. ¡Gané a mi mamá! ¡No me comí ningún pimentón! Pero es que mis preguntas están muy fáciles. No, pero lo que quiere decir es que nos conocemos muy bien y que... ¡Ay, que mis abuelos no vean este video! ¡Por favor! Por lo menos mi abuelita. Yo creo que sí. Dios mío. Ella ve todo lo que tú haces. Bueno, amores. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, perdón. No sé si les gustó. Si les gustó, comenten. Y bueno, nos vemos el próximo jueves.